El chulazo del día. Tengo más remedio que dedicar la sección a nuestros colaboradores. Mira, parece mentira que en cuatro años no se haya sentado en esta mesa ni un tío con el culete en su sitio. Chica, bueno, pero ellos también tienen sus músculos. Por debajo de las lorzas, claro. Bueno, en fin, el caso es que he tecleado en el Google las palabras chicos, sé lo que hicisteis y momentos eróticos. Y me ha salido esto, tía. Anda ya. Este es presuntamente el momento más erótico de Ángel Martín. Irrefrenable es el deseo que me provocan esas mallas paqueteras. La red de pescar en la cabeza y la postura sexy con P de las piernas a Lolina Morgan. Vamos, un cuadro. Madre mía. Dios. He visto columnas de parking con más morbo que Ángel con esas pintas. Bueno, pues espérate que no has visto el momento más erótico de Dani Mateo. Toma ya. Dani luciendo moreno paleta, pelambrera salvaje en las piernas y con un slip farda paquetes que ni en torremolinos, Dani. ¿A qué te pone, eh, Pati? Sí, sí, me pone, me pone de los nervios, Berta. Pero eso de ahí abajo todo es suyo. Sí, todo es suyo, chica. Y el calcetín que lleva de relleno también es suyo. Recién quitado. Sigamos, pobrecito. Porque el que viene ahora se tiene loca, vamos. Mickey Nadal haciendo de vigilante de la playa con el flotador incorporado y cuatro pelillos mal puestos en ese pecho palomo que las vuelve locas a todas. Y hablando de pelillos mal puestos, vas a ver el momento más sexy de Alberto, Patricia. Cierto es, cierto es que la peluca de los chinos no ayuda mucho y que al chaval le faltan un par de bocatas. Pero eso se arregla con un par de visitas al gimnasio y otra a la Virgen de Lourdes, ya de paso. Sí, y una visita a otra tienda de disfraces porque esa peluca no se la pone ni a Ramí Fuster. Somos unos cutres, Berta. No, Pati. Lo que no tenemos es vergüenza. Sobre todo estos dos que vas a ver. Mira, José y Robert con gallumbos de mercadillo. Bueno, por favor. Camiseta Imperio de albañil y dos tabletas de chocolate en la barriga que se acaban de zampar los Morecam Brothers. Muy fuerte. Muy fuerte. Suerte que son todos más majos que las pesetas y los queremos un montón, ¿verdad? Pati, sí. Tú ahora arréglalo, que ya les hemos dicho de todo menos bonito. Uy, qué tarde se nos ha hecho. Es que nos tenemos que ir ya. En fin, yo todavía será que os espero mañana a las 3 y media a todos, menos a los que no nos veáis por analógico, que ya pueden ir saliendo a comprar uno. Y una T de T. Hasta mañana, corazones. Corre, que está roberto. ¡Vale, roberto! ¡Vale, roberto! A ver, él, no se te va a olvidar. ¡Vale, roberto! Pues está buenísima. Está buena, ¿eh? Sí. Yo esto lo llevaba ya. Está bueno, pero bueno, bueno, chica. Perdona por lo de antes. Yo sí, yo... ¡Mmm! Me estoy entrando con hambre a estas horas, ¿eh? Que para mí... ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¡Mmm! ¿De verdad? ¡Mmm, muy buena! ¿Por qué no te viste esta noche a mi casa a hacerme la cena? ¿Cómo? ¿Y te vienes para esa mañana mía? ¿Solo a cocinar o a cenar? A cenar, a cenar.